lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de marzo josué capítulo 10 cuando adonisedec rey de jerusalén oyó que josué había tomado a ahí y que la había asolado como había hecho a jericó y a su rey así hizo a y a su rey y que los moradores de gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos tuvo gran temor porque gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes por lo cual adonisedec rey de jerusalén envió a oam rey de brón a piream rey de jarmut a jafía rey de laquis y a debir rey de glón diciendo subid a mí y ayudadme y combatamos a gabaón porque ha hecho paz con josué y con los hijos de israel y cinco reyes de los amorreos el rey de jerusalén el rey de brón el rey de jarmut el rey de laquis y el rey de glón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de gabaón y pelearon contra ella entonces los moradores de gabaón enviaron a decir a josué al campamento en jilgal no niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió josué de jilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y jehová dijo josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti y josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche de jilgal y jehová los llenó de consternación delante de israel y los hirió con gran mortandad en gabaón y los siguió por el camino que sube a bet orón y los hirió hasta aceca y maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet orón jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta aceca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de israel mataron a espada entonces josué habló a jehová el día en que jehová entregó al amorreo delante de los hijos de israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en gabaón y tu luna en el valle de ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de haser y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido jehová a la voz de un hombre porque jehová peleaba por israel y josué y todo israel con él volvió al campamento en gilgal y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en maceda y fue dado aviso a josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en maceda entonces josué dijo rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden y vosotros no os detengáis sino seguida vuestros enemigos y herídles la redaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades porque jehová vuestro dios los ha entregado en vuestra mano y aconteció que cuando josué y los hijos de israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas todo el pueblo volvió sano y salvo a josué al campamento en maceda no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de israel entonces dijo josué abrid la entrada de la cueva y saca de ella esos cinco reyes y lo hicieron así y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes al rey de jerusalén al rey de abrón al rey de jarmut al rey de laquis y al rey de glón y cuando los hubieron llevado a josué llamó josué a todos los varones de israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y josué les dijo no temáis ni os atemoricéis sed fuertes y valientes porque así hará jehová a todos vuestros enemigos contra los que peleáis y después de esto josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche y cuando el sol se iba a poner mandó josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy en aquel mismo día tomó josué a maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo al rey de maceda como había hecho al rey de ajérico y de maceda pasó josué y todo israel con él a limna y peleó contra limna y jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de ajérico y josué y todo israel con él pasó de limna a laquis y acampó cerca de ella y la combatió y jehová entregó a laquis en manos de israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida así como había hecho en limna entonces oram rey de ser subió en ayuda de laquis más él y a su pueblo destruyó josué hasta no dejar a ninguno de ellos de laquis pasó josué y todo israel con él a egrón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y le hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida como había hecho en laquis subió luego josué y todo israel con él de egrón a hebrón y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada como había hecho a egrón así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida después volvió josué y todo israel con él sobre debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada como había hecho a hebrón y como había hecho al himna y a su rey así su adepir y a su rey hirió pues josué toda la región de las montañas del negev de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada todo lo que tenía vida lo mató como jehová dios de israel se lo había mandado y los hirió josué desde cades barnea hasta gaza y toda la tierra de gosén hasta gabaón todos estos reyes y sus tierras los tomó josué de una vez porque jehová el dios de israel peleaba por israel y volvió josué y todo israel con él al campamento en jilgal josué capítulo 11 cuando yo esto javín rey de azor envío mensaje a jová rey de madón al rey de simrón al rey de axaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el arabá al sur de sinaret en los llanos y en las regiones de dor al occidente y al cananeo que estaba al oriente y al occidente al amorreo al eteo al fereseo al jebuseo en las montañas y aleveo al pie de ermón en tierra de mispa estos salieron y con ellos todos sus ejércitos mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de merón para pelear contra israel mas jehová dijo a josué no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de israel desjarretará sus caballos y sus carros quemarás a fuego y josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de merón y los entregó jehová en manos de israel y los hirieron y los siguieron hasta sidón la grande y hasta mis refotmain y hasta el llano de mispa al oriente hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno y josué hizo con ellos como jehová le había mandado desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego y volviendo josué tomó en el mismo tiempo a azor y mató espada a su rey pues azor había sido antes cabeza de todos estos reinos y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase y a azor pusieron fuego asimismo tomó josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como moisés siervo de jehová lo había mandado pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó israel únicamente a azor quemó josué y los hijos de israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades más a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida de la manera que jehová lo había mandado a moisés su siervo así moisés lo mandó a josué y así josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que jehová había mandado a moisés tomó pues josué toda aquella tierra las montañas todo el negev toda la tierra de gosén los llanos el arabá las montañas de israel y sus valles desde el monte alak que sube hacia seguir hasta balgad en la llanura del líbano a la falta del monte hermón tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató por mucho tiempo tuvo guerra josué con estos reyes no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de israel salvo los sebeos que moraban en gabaón todo lo tomaron en guerra porque esto vino de jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia sino que fueran desarraigados como jehová lo había mandado a moisés también en aquel tiempo vino josué y destruyó a los anaseos de los montes de hebrón de debir de anab de todos los montes de judá y de todos los montes de israel josué los destruyó a ellos y a sus ciudades ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de israel solamente quedaron en gasa en gat y en asdot tomó pues josué toda la tierra conforme a todo lo que jehová había dicho a moisés y le entregó josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra josué capítulo 12 estos son los reyes de la tierra que los hijos de israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del jordán hacia donde nace el sol desde el arroyo de arnón hasta el monte hermón y todo el arabá al oriente zeón rey de los amorreos que habitaba en esbón y señoreaba desde aroer que está a la ribera del arroyo de arnón y desde en medio del valle y la mitad de galad hasta el arroyo de jaboc término de los hijos de amón y el arabá hasta el mar de sinaret al oriente y hasta el mar de arabá el mar salado al oriente por el camino de bed jesimot y desde el sur al pie de las laderas del pisga y el territorio de ok rey de bazán que había quedado de los refaitas el cual habitaba en astarot y en edre y dominaba en el monte hermón en salca en todo bazán hasta los límites de jesús y de maaca y la mitad de galad territorio de ese un rey de esbón a estos derrotaron moisés siervo de jehová y los hijos de israel y moisés siervo de jehová dio aquella tierra en posesión a los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de manasés reyes derrotados por josué y estos son los reyes de la tierra que derrotaron josué y los hijos de israel a este lado del jordán hacia el occidente desde baal gad en el llano del líbano hasta el monte de alak que sube hacia seir y josué dio la tierra en posesión a las tribus de israel conforme a su distribución en las montañas en los valles en el arabá en las laderas en el desierto y en el negev el eteo el amorreo el cananeo el fereseo el ebeo y el jebuseo el rey de jericó uno el rey de ahí que está al lado de bet el otro el rey de jerusalén otro el rey de hebrón otro el rey de jarmut otro el rey de lacis otro el rey de glón otro el rey de jeser otro el rey de debil otro el rey de jeder otro el rey de orma otro el rey de arad otro el rey de limna otro el rey de adulam otro el rey de macera otro el rey de bet el otro el rey de tapúa otro el rey de efer otro el rey de afec otro el rey de sarón otro el rey de madón otro el rey de Azor otro, el rey de Simrón Merón otro, el rey de Axaf otro, el rey de Tanaac otro, el rey de Meguido otro, el rey de Cedes otro, el rey de Jogneam del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goín en Gilgar otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. ¡Gracias!